En el tema de los que quemaron libros, aquí habría que ser muy precisos. Nosotros tenemos el reporte de solamente dos comunidades en donde hicieron ese acto de barbarie. Una fue en la comunidad de San Antonio, cerca de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en donde quemaron unos cuantos libros en los que no participaron maestros. Incluso una de las personas que fue la que incitó a este acto, me parece que ahorita está detenida, está detenida porque hubo una denuncia y la Fiscalía del Estado avanzó y está detenida, pues, porque es un acto que no va a contra de las necesidades de la propia sociedad. Hay otra comunidad también ahí, ya ves que fue más bien por conflictos religiosos, pero afortunadamente en la mayoría del país no se generalizó esta práctica totalmente delezable y con la que no estamos para nada de acuerdo. Entonces, fue muy buena esa actitud. En relación con la cuestión jurídica, nosotros iniciamos las clases el 28 de agosto. Una semana antes estuvieron los maestros en un curso que es de formación, de formación continua, y resulta que se inician las clases y hay dos controversias que ingresan a la Suprema Corte de Justicia. Una por el gobierno del Estado de Chihuahua y otra por el gobierno del Estado de Coahuila, en diferentes fechas, muy cercanas, pero en diferentes. Y sí, y el día de hoy la Corte aceptó que nosotros, como gobierno de la República, metimos una petición de revisión de esa aceptación por parte de la Corte y del ministro, Luis María Aguilar, de que sí podía impedirse el reparto de los libros de texto gratuito en el Estado, para todos los alumnos del Estado de Chihuahua. Entonces, ahorita, hasta hoy, en 30 estados de la República los libros están en las aulas, en 30, solamente Chihuahua y Coahuila no. A partir de esta definición de la Corte, en donde yo destaco mucho que prevaleció, por parte de estos ministros, el derecho de las niñas y de los niños a tener una educación y a tener el bienestar, voluntad por su bienestar.